El Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural, CODESI-AR, mantiene bloqueada la caseta del Puente Caracol, afirman que no se quitarán hasta que les den una respuesta rápida. Esta toma está afectando a muchas personas que viajan rumbo al estado de Veracruz o se dirigen para Tuxtepet. Los manifestantes afirman que exigen justicia por el asesinato de Catarino Torres Péreda, quien era su fundador y líder. Cabe mencionar que desde el día 5 de octubre llegaron a tomar la caseta y hasta el día de hoy continúan con su manifestación.